Hay un proyecto que se está dando por ahora en Buenos Aires que tiene que ver con un listado de mujeres que quieren ser choferes de colectivo sea de media, corta o larga distancia y entonces nos animamos acá a buscar a las mujeres que ya están al volante mujeres que trabajan de esto van a escuchar ustedes la historia de Tere ella es remisera y fuimos a preguntarle cómo es trabajar para una mujer de remisera pero también si las otras mujeres no la eligen al sentirse más seguras a tener justamente a una par al volante Estamos aquí en tu móvil ¿Vos hace cuántos años te dedicas al servicio de lo que es remisería? Prácticamente más de 15 años más de 15 años que estoy en la calle ¿Cómo te resultó insertarte en este trabajo? Al principio difícil porque es un trabajo muy machista pero bueno, después con los años uno va ganando su lugar el hecho de ser mujer te genera o sea, como más confianza con la gente las madres, las mujeres, para sus hijos sobre todo así que bueno, así, de a poquito fuimos ganando espacio y seguimos acá Bueno, sabemos que hoy en día se está hablando mucho de una movilización que tiene que ver de mujeres justamente que están en este servicio del taxi y que quieren brindar seguridad al resto de las mujeres ante los diversos acosos violencia de género que bueno, se ve muchísimo, ¿no? Hoy en día Sí Bueno, por eso te digo el hecho de ser mujer en eso te da ventaja es más, es una idea que tengo hace mucho pero es un rubro muy difícil pero sí, sería lo ideal por ejemplo, brindar un servicio de mujeres solo para mujeres sería espectacular sería cuestión de que todas las chicas que estemos en la calle nos juntemos a hacer algo de eso es cuestión de hablarlo ¿Crees que bueno, el cliente o en este caso las clientas tienen mucha más seguridad con una mujer que con un hombre hoy en día? Yo creo que sí porque he escuchado muchas cosas por ahí, ¿viste? Pero yo creo que sí que es más seguro Sobre todo lo que digo a mí me pasa con las madres con las madres con el tema de los hijos y otro que yo en lo personal soy muy quisquillosa con el horario con esto, con lo otro así que confianza, puntualidad todas esas cosas suman pero creería que puede llegar a funcionar con el tema de violencia de género sí, que nos pongamos de acuerdo digamos, en hacer algo las mujeres Así como vos hay otras mujeres que también aquí en Corriente en particularmente ves muchas más mujeres que años anteriores ¿Cómo está hoy en día eso? Mira, cuando yo empecé éramos muy pocas y sí, ahora sí en lo que va de estos últimos años hay muchas chicas hay algunas empresas en especiales que tienen más chicas que otras trabajando pero sí somos muchas más mujeres detrás de un volante digamos tanto en Remis como en Colectivitos Escolares hasta el colectivo urbano así que sí vamos, ganando espacios ¿Crees que? Bueno, esta iniciativa en particular nace allá en Buenos Aires pero ¿crees que si se lo llega a pensar y querer realizar aquí en Corrientes va a tener también una buena repercusión? Yo creo que puede funcionar yo creo que puede funcionar yo digo, las mujeres representan otro tipo de cosas o sea en la parte digamos con las otras mamás la parte maternal con el tema de los chicos y bueno, después sobre todo si tienen hijas y todas esas cosas suma suma a favor a favor nuestro digamos así que yo creo que puede llegar a andar muy bien